Y llegó la tártara Esa nena que tú tienes es su chicle de tacón Esa fue el primero mía, ahora es de todo el que llegue Y le baila un buen rumbón Esa fue de un tarramón, que le gusta a la muchacha Una tártara borracha, que se muere por error Esa nena que tú tienes es su chicle de tacón Esa fue el primero mía, ahora es de todo el que llegue Y le baila un buen rumbón Esa fue de un tarramón, que le gusta a la muchacha Una tártara borracha, que se muere por error Cómo baila, ay cómo goza Esa muchacha, que buena moza Ay cómo baila, ay cómo goza Esa nena que está tan guapa y chosa Ay tártara, ay tártara Rodrigo Gil A los camiones Bailando Ronald Y vaya con ese piano No, 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 no Ay, cómo baila, ay, cómo goza Esa muchacha, qué bueno goza Ay, cómo baila, ay, cómo goza Esa mulata, tan guapachosa Ay, tartara, ay, tartara Y se van a tartar